Ando con mi clica de underground sonando Andamos por todo parral sonando Hasta por otro lugar es sonando Este es el comienzo y vamos a seguir sonando Ando con mi clica de underground sonando Andamos por todo parral sonando Hasta por otro lugar es sonando Este es el comienzo y vamos a seguir sonando Perro, solo que con rabia y sin correa Con tautela ponme un micro y en corto saco lo fiera Desde el 2-0-1-0 marcando la base Hoy en el 2013 les mostramos como se hace Quieren clases, el examen para entrar no lo pasan Por los que se creen buenos pero junto a mi fracasa No me alcanzan el nivel, frente al micro les da miedo Estoy donde estoy por no ser de los raperos promedio Yo llegué a un intercambio para el carro y el mando Esta cultura urbana la vamos representando Seguimos levantando el doble H por la calle Sin dejar de hacer ruidos, dos locos no hay quien nos fue Venga comparece, regal y calece Te falta para ser rapero morro ya me la sé Si compa cuando empecé sobresalí de los peores Y quizás no soy el mejor pero se ando con los mejores Ando con mi giga de underground sonando Andamos por todo parral sonando Hasta por otros lugares sonando Este es el comienzo y vamos a seguir sonando Ando con mi giga de underground sonando Andamos por todo parral sonando Hasta por otros lugares sonando Este es el comienzo y vamos a seguir sonando Amorrecio en la capital del mundo se comenta Que las mejores rolas son las que el manicomio avienta Estilo de los moventas, este rollo nos den venta Es el tipo verdadero que tus vocinas revienta Lirica que te infecta con virus subterráneo Que carga la inercia de hacerte mover ese cráneo Vamos haciendo daño, en la escena ya dos años Somos los novatos que siguen levantando manos Para representar a vos poniéndolo en el mapa Te mantengo real, no se confunda madafaja No se la de de rapstar si ya lo coloreamos Y eso que ya tienen más y ya no los arrebasamos Nosotros fabricamos RP y no cochinadas Por eso el underground en la punta y el parral Debe quedarles claro que contra mi no trae nada Vaya tomando nota como se hace el rap real Ando con mi giga de underground sonando Andamos por todo parral sonando Hasta por otros lugares sonando Este es el comienzo y vamos a seguir sonando Ando con mi giga de underground sonando Andamos por todo parral sonando Andamos por todo parral sonando Hasta por otros lugares sonando Este es el comienzo y vamos a seguir sonando Y vamos a seguir sonando Underground está en la casa 2-2-0-1-3 Porque vamos a seguir sonando Desde la capital del mundo